hola amigos de terren revivo otro jueves más en directo y hoy tenemos con todos ustedes señores y señoras las nuevas fresh form hierro 6 de new balance aquí presentes sexta edición de estas new balance y tenemos también a la sexta edición de marcel a los mandos del aparato buenas sexta edición de mi david a ver si soy muy mejorando versión tardes versión bueno pues si voy mejorando como las new balance ya me gusta que sea la sexta la sexta versión bueno muchos de vosotros que nos ha dicho hoy en la ciudad las hierro a hierro qué tal qué qué tal van que no sé qué qué no sé cuántos bueno pues aquí las tenéis aquí las tenéis con vosotros y hoy que vamos a hacer review y sorteo en directo y cómo te las puedes llevar cómo se las pueden llevar marcel pues muy fácil estar atentos al directo david nos hará la review nos contará un poco por encima y tampoco entraremos mucho porque ya ya tendréis la review escrita tenéis la haríamos si la orientaremos y sobre todo responder un poco vuestras dudas y estar muy atentos porque al final os haremos cinco preguntas sobre la review cinco preguntas si la respondéis correctamente será una posibilidad cada una de las correctas para llevaros las zapatillas a vuestra casa fácil a ver más el punto número uno pasa lista paso lista david es y es que hoy tenemos muchísima gente conectada porque como nos ha dicho jesús garcía uno de los primeros que nos ha escrito estamos impacientes hoy yo creo es una de esas zapatillas que hay ganas de unas de esas zapatillas que gustan que edición tras edición la gente las quiere probar así que están todos aquí conectados el primero que nos ha escrito es ramón zaba el beitia sabes desde donde desde bilbao desde bilbao desde bilbao desde bilbao nos dice a ver si hay suerte desde long beach es mauricio no sé si hoy está por aquí también tenemos a desde zaragoza también nos están escribiendo lorena pérez nos es nos ha dicho buenas tardes iván gonzález davidson nos dice buenas tardes desde la sala de espera del hospital hoy toca ocografía del bebé y creo que me y creo que me dejan entrar eso sí eso eso sí que es importante y cuando ha dicho hospital sala de espera de hospital pensaba que era una mala noticia no es una mala noticia así que nos alegramos por davidson es que bueno iba a explicar ya una de las mías marcel a la que grafía no van a valo venga dínoslo y luego acabo de pasar davidson 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 no que va a la ecografía el momento mágico no llevas tiempo esperando ese momento para hacer la ecografía para ver el primer rostro la primera vez a tu a tu hijo que va dentro de tu esposa de tu pareja es un momento increíble dentro de tal y sabes sabéis que me pasó a mí justo en el momento que me quedé dormido perdonable ha sido marcado toda mi vida como ha sido tachado de persona non grata en casa por quedarme dormido en la silla mientras el doctor exponía la vaselina bueno a ver qué opinan de esta anécdota a nuestros espectadores cosas que pasan tío y sabéis por qué deduje que me quedé dormido no sabes por qué no porque porque era una temporada que me cascaba siete cafés y lo acaba de dejar entonces se notó la falta de cafeína venga siga un poco con la lista tenemos a maya ram for fan nos dice hola olita cachopo también está por aquí víctor materde víctor mateo nos dice buenas tardes es usuario de las fresco es usuario de fresco amx con las 1080 v10 de asfalto y nos dice me apunto a este directo para conocer las hierro v6 interesante interesante bienvenido buscando aquí zapatillas de trail también sal de ahí sal de ahí tío sal de ese mundo paralelo y vente aquí tío no te engañen tío sal sal de las de las tinieblas tío mira más gente habitual como jorge agudín raquel ruiz iván vila mario herrero laude vuelga roco hernández y así te podría ir diciendo siempre vuelva siempre vuelva siempre vuelva siempre siempre vuelva cuando hay directos y hay sorteos está está aquí jorge agudín abre aquí otro melón que no lo dejamos y si te parece puede ser el tema del martes que dice si te aclaraste con los pinchos del otro día david eran algo más toxo ya no te acordabas no no es que lo pregunté cuando llegué a casa digo oye cómo se llaman los pinchos no sé qué y creo que me dijo porque es que es una palabra que cada vez que una dice se me olvida y creo que me hizo piordos pero es que no estoy seguro luego lo he buscado cuando lo busqué y luego ya no tenía la mano y dios que no es tío que no es no sé ya lo buscaré marcel lo buscamos si lo buscamos pero hoy hoy estamos centrados en estas zapatillas también nos están hablando por aquí rock hernández de dónde llevas el for the runner del otro día saben saben cómo cómo hacerte cosquillas esta gente de la vida porque esta mañana justo abro el twitter y veo un mensaje de donostia oculta de cómo te moló no sé qué lo del for the runner no sé qué dios que bueno tiene like like sales para que no sepa que hablamos que miren el directo de ayer un momento for runner bueno david entre esto los pinchos y lo de la ecografía que ya te dejo del lado de los comentarios que están diciendo por aquí de buen padre que eres y ya te los leerá si quieres si quieres más más adelante sí bueno por aquí van los van un poco los tiros pero bueno es lo que hay no hoy tenemos estas nuevas y por eso me gustan estas nuevas y hierro versión 6 y que he hecho new balance en esta sexta edición de las hierro siendo alguna su best seller en zapatillas de trail running pues ha cogido lo mejor de las dos ya me diréis sí hombre las dos con lo buenas que eran las dos tío eran increíbles bueno pues ha intentado lo mejor de las dos para mí creo que sí lo han conseguido vale me refiero más al upper volvemos a una forma más tradicional vale y han cogido lo mejor de las cinco y que es lo mejor de las cinco pues la media suela vale y la suela y con esto que han hecho pues para mí han hecho un modelo que son estas v6 que es un pasito para atrás vale volvemos a una zapatilla más clásica para dar dos para adelante vale para volver dijéramos a a enamorar a esa gente de las de las v2 y seguir con la confortabilidad de colchonaco de la gente que no tuvo esas v2 vale y que sí que está teniendo pues el fresco amex y las cinco y tal marcel tú sabes dónde dónde me llevé yo es que me está veniendo otra anécdota como os lo explique donde lleve 2 yo guardate la david para luego cuando estemos esperando vale luego la cuento pero voy a decir dónde me llevé yo las v2 marcel en mis pies no habían salido aún en el mundo mundial y no sabes no hay fotos publicadas me llevé a cabo cañaveral a la nasa a la nasa allí y por ahí iba yo con mis v2 corriendo dentro dentro del recinto es brutal es que no sé si no cuando si lo explico esto va a ser mejor nos corta en el directo pues lo voy a explicar espérate espérate al final el cabo cañaveral en la nasa mira nos dice jorge agudín las dos lo mejor de new balance que ha podido que ha podido probar mucha gente está bien mucha gente con las dos jairo también nos dice zapatillón no sé si las hierro o las v2 en general raquel ruiz de las v2 eran lo más me encantaron muy fan es de las v2 así que quizá esta zapatilla estas hierro 6 rollo místicas no un poco no sé si es las ledvilo a las ledvilo yo yo es número uno en las ledvila yo las v2 guau las v2 parece un poco a mí que me mola esto de de la segunda guerra mundial no lo sube uno los misiles de hitler contra inglaterra pero voy a hacer un ruido lo haces muy bien bueno pues yo creo que muy fan muy fan de las v2 así que quizá esta zapatilla sería sería una opción mejor de las v2 mejor de las v5 vamos a dar un poco de datos marcel de estas v6 que son lo lo que aquí tenemos vale zapatilla de 339 gramos y 140 euros de precio y drop 8 vale nos decían por aquí si cogen lo mejor de las v2 deberían coger en los cuatro milímetros de drop también en este caso se han quedado con los los ocho si hay que hay variaciones ahí no acabamos de tener muy claro lo de los drops no bueno las marcas en general no hay gente que le va mejor una cosa mejor otra hay gente que dice que para larga distancia más drop menos rápidas cortas un poco jaleo yo creo que a gustos marcel tiene un reto que se explicaron un vídeo pero se está haciendo aquí el remolón porque él él ha recopilado marcel escúpelo bueno tenemos dos recopilaciones que está el reportaje escrito esto lo pueden buscar de cómo ha evolucionado el drop con el paso de los años si realmente hay zapatillas van para abajo van para arriba o no y por otro lado también tenemos el drop según distancias no a priori a más distancia más drop pues tenemos un reportaje que os lo contaremos en vídeo también de si realmente es así o no es no es así vale bueno venga vamos con las hierro v6 cuando tengáis dudas marcel las leerá vale vamos con el tipo de corredor vale pues tipo de corredor y históricamente new balance que había situado este modelo en tope de amortiguación vale pero 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 bueno yo creo que siguen siendo máxima amortiguación las hierro vale y además máxima performance máximas prestaciones vale para qué tipo de corredor pues yo creo para un tipo de corredor pues más bien pesado no peso medio elevado corredores que buscan sobre todo el confort una zapatilla quizás más de entrenamiento seguro de ese tipo de gente que va a acabar una ultra vale lógicamente si intentáis ganar también puede ser pero es más ese tipo de corredor no más que sobre todo busca el confort y en cuanto a la versión a lo que han cogido de las dos sobre todo el upper que han hecho este bueno fijaos que es un upper más tipo potente vale así tipo no voy a decir nylon pero así tipo cartón vale de este este material así más más contundente vale más resistente un puntito elástico no mucho y después como veis han cogido han hecho impresos de tpu vale para dar sobre todo sujeción construcción volvemos a la construcción clásica vale aquí la tenéis dejamos esa construcción rara de las v5 y tenemos una construcción más clásica todo ello para intentar dar más soporte vale que era una de las cosas que se había perdido con las v3 se intentó recuperar con las 4 se intentó aún más con las 5 vale que tengo por aquí y que ahora definitivamente yo creo que sí que lo han conseguido más con estas v4 y después con esta persona semi rígida del talón no es una zapatilla por eso que sea súper soporte así que son corredores para corredores pesados pero teniendo en cuenta que el terreno vale ha de acompañar un poco si nos metemos en zonas muy tiendas tal no es para eso hemos de ir a otro tipo de zapatillas vale así que soporte vale podemos corredores pesados porque la zapatilla tiene amortiguación y en ese sentido nos aguanta vale pero sí que no va a dar un soporte excesivo como otras zapatillas específicas para soporte vale aquí priorizamos lo que es el confort sobre todo confort y el ir cómodos durante horas y horas un segundo david nos dice jordi que no se escucha bien que nos lo confirmen nadie más ha dicho nada no sé si que nos lo confirmen si se escucha bien nosotros lo estamos escuchando bien a priori si si nos lo pueden confirmar david antes de seguir nos han preguntado por colores han dicho las rojas son chulas las verdes si te parece las vamos a hacer una gama cromática aquí nos confirman que sigue que se escucha lo que quizás ha sido algo una cosa limpia de los auriculares tío quizás ha sido algo puntual pero ya venga vamos con los colores tenemos estas azules que tienes tú con aquí hoy que a mí me gustan mucho david sí me molan me molan pero luego veo estas rojas y también me molan yo creo que es porque no es las que tenemos aquí pero yo me quedaría con las azules sin duda y la tercera opción para hombre sería este este color de aquí un poco más distinto a esta combinación y luego naranja rojas yo azules a ver qué nos dicen y luego tenemos dos colores de mujer uno sería este azul esta que yo por lo que tengo entendido ha gustado mucho a las chicas que nos escriban que nos lo decírnoslo que nos lo digan a ver qué tal y la otra opción sería esta de aquí esta que yo creo que ostras esta zapa así a mí me mola mogollón también y yo creo que es una zapa que tanto puedes llevar para correr como como marcel para para calle toma ya yo creo y las azules también me gustan david a mí para la calle no mira nos dicen esa roja no dice javier así de claro yo tenía que ver a priori apuesto pero las oscuras muy guapas las rojas guapísimas guapísimas dice ángel voto por las azules las verdes me gustan azul y amarillas de asturias oscuro azul soy verdes muy repartido es rojas la gente asturias es que es muy asturias están muy 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 repartido lo de los colores en la versión versión de chicos y en la de chicas nos dice paula que prefieren las segundas las marrones las marrones si a mí me han gustado como sea no también tenía por aquí marta dice las azules son muy chulas las dos están 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 chulas y a cachopo las de mujer son preciosas nos dice y más de un comentario como el de antonio de nos dice extraño las amarillas eran una pasada quieren algo así más amarillo a mí me gustan más los modelos de este año david los me gusta más en todo además en prestaciones en el upper todo y antes de pasar al tipo de terreno que nos preguntaban por aquí están corriendo ahora la trans gran canaria 360 si sería una buena opción para 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 esta para esta carrera sí sí yo creo que sí totalmente yo creo que ya cuando vas a estas carreras que que corres más bien poco vale entiendo a no ser que seas luca papi no y que tampoco debe correr mucho o muy fuerte no lo que busca es una zapatilla al final que sea súper cómoda pues jorge agudín nos preguntaba si están en versión gore tex no aún no tenemos la versión 5 actualmente en la versión 5 a mí me parece brutal si está así que sí que está así que muy chula muy chula mucho chula muy chula bueno pues venga seguimos con el tema de distancias como os he dicho antes larga distancia vale están las cande more las more que yo creo que tienen bastante motivación pero son muy ágiles terrenos muy fáciles vale y aquí tenemos pues un poco más de bueno bastante más polivalencia vale más más soporte después tenemos el fresh foam x vale que a mí me mola mucho yo creo que el fresco a más normal quizás quizás se chafaba mucho amortiguaba mucho pero le faltaba un punto de reactividad y éste a priori no da esa tanta sensación de súper amortiguación porque tiene más reactividad así que es colchonaco igual pero con reactividad vale en mi opinión así que tenemos amortiguación a tope tenemos 28 detrás 20 delante ese drop de 8 milímetros y después bueno lo que están haciendo las marcas vale fijaos como sube vale toda la zona sobre todo el interior pero también se ve más incluso aquí en la zona exterior vale como la eleva vale la media suela lo que hace es abrazarnos sube y nos abraza todo lo que es el pie para dar pues ese soporte que intentan llevan dos o tres versiones queriendo aumentar la casa new balance vale para aparte del confort sobre todo necesitamos algo también que nos dé soporte con las horas no sobre todo es que cuando vais muy cansado sobre todo no que ya no sabe ni dónde pisáis y tal se agradece ahí un poco de de decir de orden no decir ellos ostras pues voy incluso las posturas que hace con la postura a mejorarla y al final a veces me duele aquí bueno si es que llevas dos horas corriendo aquí no lo que hablábamos el otro día tienes una ampollita puedes tirar pero a lo mejor te vas a pisar mal al final te ha acabado te retiras porque tengo la espalda no pues un poco esto mira doramas bonilla nos dice que el segundo de la trans gran canaria 360 lleva las rojas lleva las rojas que es iván galván el segundo actualmente así que interesante no he visto unas imágenes que no salían las tapas pero mira iván vi la pregunta si la horma dirías que es más estrecha que las v5 no lo afirma no es que acá tengo números diferentes ya para empezar vale yo diría a priori que no pero no 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 te sé decir es que no sé si lo dice por las imágenes de aquí la 5 que tienes aquí es un pie muy grande este también es grande pero las v5 yo creo son más grandes aún no puedo mirar aquí de hecho esto es un 12 y medio us vale que es el número que tiene bar y ya pues este es un 12 12 medio medio número bueno es un medio número más grande pero bueno si preguntan también si el rocker es más marcado más marcado aquí lo podemos a priori se ve igual yo creo a priori igual misma media suela misma suela yo creo que al final han cambiado básicamente el upper este que de tan plástico vale que tenía sus polos tenían sus contras pero han cogido la horma todo todo la forma de las de las 5 de las 5 mira jorge agudín pregunta cuando habláis de pesos que qué tallas son el peso del 339 en talla 9 us vale 9 us que es un 42 dos tercios algo así y tenía por aquí pero lo he perdido david si bueno tipo de terreno pregunta os que os quitar si sería bueno para picos de europa preguntan el agarre en bajada el desgaste de la suela vamos ya con esto vale y os enseño aquí la suela vibran mega grip que es la misma que teníamos en la versión anterior pero del mismo color vale con este taco que engaña un poco porque está como en varios niveles vale es como sale una primera taco y luego sale otro un poco más prominente pero si os fijáis está cortado por detrás para tener más agarre hacia adelante vale en toda esta zona delantera y lo han hecho al revés en esta zona trasera aquí lo tenéis vale para evitar el derrapaje yo creo que es un taco que yo creo que va mejor yo creo más bastante mejor quizás para terrenos compactos vale tiene ese punto de polivalencia porque como os digo parece que no pero tiene bastante sobresale bastante vale pero pero es que hay mucho material mucho muy está muy junto entonces yo lo aconsejaría seguramente va a ir mejor para terrenos más bien compactos y donde vamos a tener bastante más agarre y luego tenemos por la letra la letra esta trasera que habíamos hablado mucho de ella vale fijaos aquí como sale fijaos como sale de lo que sería la vertical de la zapatilla preguntan si es estética o funciona se nota no es el primero modelo que la tiene no es la primera marca que lo hace vale entonces cómo lo podemos medir yo no sé no puedo medirlo yo he probado zapatillas así en adidas por ejemplo y detenían yo claro algunos dicen que es por un tema más de durabilidad y otros que dan más agarre pues en las bajas que tenemos más superficie sinceramente difícil de probar difícil de probar como decía alguien no alguien aquí dice si no molesta pues fabuloso y puede aportar algo fabuloso así que no sabemos darte datos exactos no los tenemos no las sensaciones a priori las mismas es que muy difícil también sobresale muy poquito del ancho solrack rainbow rainbow warrior nos dice que confirmo que si tienen el mismo ancho la misma horma y de la suela ya lo hemos dicho pero lo remarcamos preguntan si es el mismo compuesto o sólo o sea que vemos un color rojo en la 5 pero es el mismo compuesto no como nos ha dicho es la misma suela está quedado muy pequeño nos decían por aquí engaña 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 parece que no pero se mete bastante o sea es lo que os digo es como como progresivo no la entrada un volcán de dos pisos empieza rollo así y luego acaba así que sí 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 cuento desde la punta está abajo se me mete bastante el dedo engaña flexibles como veis amables vale es una zapatilla es muy flexible amable cómoda lo que es tiene está ese punto de de soporte estabilidad y lateral pero si me pongo tonto la puedo maniobrar mira david te tengo que decir que hay muchísimas ganas y muchísima expectación con estas hierro 250 personas en directo tenemos hoy conectada que presión me ponéis que presión vale peínate yo lo que te quería decir por aquí bueno albano nos dice que no molestan en la v5 la aleta suerte que te has peinado de david y es que van pasando las preguntas y se me va la que yo te quería lanzar pero bueno mira te lanzo esta de jorge agudín la vez más de entreno o competición a ver yo creo que es una zapatilla de entreno intensivo que decimos nosotros que es una zapatilla ostras para salir para darle todos los días todas las distancias sabes día detrás de otro con buenas prestaciones para competición hombre no es específica de competición ahora es lo que os digo es o sea yo cuando digo competición me refiero es si el ganador de una carrera la llevaría en los pies vale y yo entiendo que no vale incluso dentro de la marca a lo mejor habrían otras más más mejores vale ahora para competición de un tío que va a acabar la o que va a hacer que sabe que la va a acabar pero quiero hacerla bien sin problemas salió cuando me digo competición pienso en zapatillas de pensadas para lo máximo no aquí no aquí la prioridad es confort mira te paso una pregunta y pincho aquí los datos porque nos preguntan por el drop de nuevo el precio aquí aquí lo tienen y la pregunta que te lanzó es del lau de huelga dice servirían para ir por el asfalto hasta la montaña sin duda sin duda si lauren y cuando vuelvas me lo dices osky dice lo que dices son ideales para los que vamos a acabar e intentar hacerlo bien está si yo creo que sí 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 hacerlos es que he leído precisamente hoy he leído un concepto que me ha gustado de esta de este de este tipo de corredores no ahora no recuerdo no recuerdo no sé mira david nos dice por aquí yo lanzaré la pregunta yo creo que abre un poco un un melón también nos dice por aquí vale abrimos la sandía es que la he perdido pero bueno lo que decía es así antonio buena terminación y calidad pero sigue sin tener bolsillo para guardar los cordones la pregunta que lanza es bolsillos y bolsillo no porque aquí también hay un poco de todo tú david que prefieres así te digo a mí me da igual no sé no sé me da igual yo si sobra mucho me hago 14 minutos nunca se me ha nunca se me ha enredado el cordón a mí tampoco a mí me gusta bolsillos si está bien hecho que cuesta encontrarlo hay unos porque se te va por debajo de se queda chafao y es un rollo tío patatero sí sí pero si está bien hecho evidentemente sí tiene un punto fijaos el punto esta lengüeta aquí con el new balance y tal tiene un punto de asfaltero de sabes la rollo las de calle en igual no sí muy es un poco retro también sí es un punto retro mira bolsillo no nos dice lorena bolsillo no también chimo bolsillo sí mario sí josé luís no bolsillo siempre mes indiferente mejor con bolsillo yo creo que está allí allí yo sí estoy con marcel bolsillo ni fun y fa pero si está que esté bien hecho mejor no bueno venga david no sé que te queda algo de la review no en principio no vale pues alguna pregunta más que había dudas por aquí mira ya lo has dicho pero vuelven a preguntar drop 8 perfiles como son 20 28 20 28 20 que tal para barro la pues es lo que hemos comentado yo creo son mejores para para terreno compacto tiene ese punto de polivalencia vale pero mejores para hacerlos compactos seguramente es lo que hablamos siempre en una ultra no son para lo que están hechos estas zapatillas básicamente para correr largo no normalmente vamos a encontrar más mucho más terreno mejor para esta suela que no mejor para una suela de taco mucho más prominente más aislado vale al no ser que sean ultras localizadas no pero así si cogemos hacemos una estadística seguramente esta suela es la que va a ir mejor mira puedes poner las dos la suela de la 5 y las 6 juntas que iván vila nos pregunta si son los mismos tacos sí se ve mismos la 5 está un poco usada pero por lo demás los mismos los hemos contado antes además mira una pregunta que cae siempre david es de luis gómez transpiración como como van saca el upper aquí marcel mira fijaos es lo que os digo antes es un upper bastante rígido todo y que lleva puntos agujeros de ventilación pero es bastante rígido supongo la noche tan rígido para darle ese punto de soporte que como os digo es lo que llevan buscando estas dos tres últimas versiones últimas y transpiración desde luego no aparecen las más transpirables del mercado ni mucho menos tiene acolchados generosos también pero por ejemplo la parte está que estoy tocando aquí es única no lleva otra malla por debajo vale no sé por qué no de la vuelta esto vale o sea que tampoco es que no es una zapatilla que no es calurosa en este sentido ni mucho menos tampoco venga david última pregunta luego si hay más dudas las resolver las resolveremos mientras estamos con las nuestras preguntas pero venga david pérez pregunta si es muy duro ese refuerzo en puntera el twitter protect aquí lo tenéis pues bastante mira fija fíjate vale estoy haciendo fuerza inhumana descomunal vale es bastante bastante potente para dar también volumen a todo lo que es el upper y luego ya el sellado de arriba toda esta zona de arriba ya es simplemente un sellado encima de lo que sería la parte textil rígida vale pero esta primera parte de aquí sí 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 mira quiero leer un comentario sí pero quiero leer un comentario porque no sé si conocerás a blog maldito en redes pero tenemos aquí a david jiménez que nos dice que pues dice como competición para eso realmente pero pero lo seguimos no sé si por suerte por desgracia pero nos dice como competición para ir con el cuchillo entre los dientes hay de más extremas mis favoritas las terraultra 272 70 pero si compites buscando comodidad en larga distancia no pensas que son ideales estas hierro es a ver yo es lo que he dicho antes de habría que definir el concepto competición que aquí lo hemos debatido miles de millones de veces para mí no es lo que yo entiendo por competición donde prima pues temas de dinámica ligereza todo eso para mí no es una zapatilla de competición vale es una zapatilla que prioriza otras cosas confort comodidad el ir sin problemas durante horas entonces en ese sentido para mí no es competición ahora bien oye la gente que va a acabar una ultra es su zapatilla de la competición pues claro que es o sea no entrarían dentro de la categoría competición comparando con muchas otras zapatillas pero con las 500 millones de zapatillas que han pasado por aquí para mí no pero sin duda muchísimos de los que están aquí las podrían llevar para competir como todo para qué lo quieres quién eres y para qué lo quieres venga ahora que estamos filosóficos david empezamos con las preguntas del sorteo vamos a preguntar que hay ganas hay ganas de llevarse estas zapatillas cinco preguntas las responden las tenéis que responder y todas las que sean correctas pues será una opción para para llevárselas se ha peinado un poco raya al lado no va a ser si falta una cámara de detalle de tu pelo david y bueno yo también yo estoy aquí con unos pelos también venga primera pregunta la primera pregunta la versión de la sube 6 pesa más o menos que la sube 5 toma ya esto lo hemos dicho no 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 pero ya está bien ya está bien que no lo hayamos dicho porque porque lo tenéis que mirar tenemos revivo unas preguntas es una de las preguntas esas más o menos no os digo números se pesa más o menos que la sube 5 venga aquí tenemos las las dos zapatillas mira ya van llegando david rápidamente las respuestas vale pues que hay muchísima gente comentando hoy pesa más o menos más o menos la gente yo creo que se está copiando porque todos van por el mismo por el mismo sitio todos dicen que pesan menos pero bueno maya nos dice no lo has dicho pero si has dicho el peso hemos dicho el peso de las 6 muy se nota que tenéis que buscar información de las 5 es una chica ordenada sabes aquello recta disciplinada es correcto repetimos la pregunta la tenemos aquí si esta versión 6 pesa más o menos que la versión anterior vale venga segunda pregunta marcel venga aquí la tienes venga vamos a quitar la 5 ya que compuesto lleva en media suela David te acuerdas de la anécdota que nos nos la has llegado a contar o no ya no me acuerdo o la dejamos para otro día mejor si acaso al final es que es que es un poco larga y me tiene que venir un poco sobre todo es muy graciosa cuando la vives y la explicas también pero pero no es lo mismo no es lo mismo pero hombre a ver te ríes tú y los otros que mira yo pincho la pregunta 2 para estoy acordando de la anécdota y eso fue brutal es que a ver yo soy un apasionado del mundo del espacio cuando voy por la calle me quedo mirando así las estrellas porque porque marcel o vosotros vosotros sabéis que el cielo que vemos no es real tú lo sabes marcel tú lo sabes qué quieres decir que no es real que a lo mejor estás viendo la estrella que no existe ah sí sí lo sé ah vale vale y qué y qué tiene que ver con la anécdota no pues que uno de mis sueños era ir a la nasa a cabo cañaveral este no y convencí convencí a estos para ir para ir a la nasa y fuimos a la nasa no a la nasa a ver la plataforma 39a no la plataforma de despegue de los cohetes o sea tío hay cosas históricas en la vida que han pasado de o sea cuando todo el centro del universo mira un sitio y tú estás viendo no dices guau estoy formó parte de la historia tío estoy viendo algo que ha formado parte de la historia no pues yo estaba allí tío marcel sabes en la plataforma 39 a mío desde donde ha salido donde salen los space space y space x como lo vi allí el tío de tesla hablando de x hemos preguntado por la media suela pasamos a la tercera pregunta cómodo de aquí vistas porque he visto por aquí algún vibram alguien que porque va a seguir a marcel venga tercera pregunta la tercera de que dos versiones de las hierro parten estas v6 o han hecho el mix estas v6 interesante mira nos dice por aquí que te tome lo dice buscar porras que te tome la temperatura porque estás empezando a desvariar por la tos o por lo que cuento por lo que cuentas yo creo que bueno no sé no lo especifico sabes oscar porras oscar porras que la mayor bandera americana está en la nasa pintada interés no sabes eso oscar porras yo no lo sabía tú no sabes pues ya lo sabes oscar porras jorge agudín nos dice que no le salen los comentarios a nosotros sí que nos salen así que no os preocupéis porque entrarán todos en el sorteo no se nos escribe de facebook no sé si alguien de facebook los después pero nosotros si ellos estamos leyendo a todos ya van llegando las respuestas de que dos modelos vienen estas zapatillas última cosa oscar porras tú sabes tú sabes tú no sabes yo sí lo sé oscar porras que ponen agua debajo los cohetes para amortiguar el sonido oscar porras y si no tenía un pedo brutal oscar porras ahí te lo dejo que hoy es una masterclass de aeronáutica de aeronáutica muy bien interesante sabes cuántas veces me he visto yo el vídeo de aterrizaje del del rover este de martes el cómo se llama el perseverance ah bueno y os tengo que decir otra cosa después que soy un fanático de esto del espacio después de ir a la nasa creo que el hombre no ha llegado a la luna aquí sí que abres una sandía un melón y todo ahí lo dejo después de verlo en la nasa ahí lo veo ahí lo dejo da para otro dar unas cuantas razones da para otro directo antes lanzamos la siguiente pregunta y es que jairo nos está diciendo sorteo de viaje a la nasa ya hablar de la nasa en la cuarta pregunta cuáles son los perfiles de la media suela les milímetros buscamos aquí los detrás y delante no el drope los los perfiles es que me liais tío me liais estoy acordándome lo de la nasa tío y le dije al marcio que no han llegado tío que es imposible que hayan llegado porque posible marcel imposible que hayan llegado con el cacharraco ese del apolo 11 se lanzaron el apolo 3 o como se llame que ya ni me acuerdo cuál fue el 11 no fue el que llegó el 11 fue el del cuando pero imposible que llegaran la primera vez o nunca han llegado así que han llegado david mira marcel yo vi el rover el robert lo vi delante mío el robert que pisó la nasa el robert que pisó la nasa en la luna hay eso la luna un momento el 600 es un modelo tecnológicamente avanzado comparado con el robert ese el 600 impresionante y aquí lo dejas no no puede ser no me lo creo bueno bueno la cuarta pregunta es cuáles son los perfiles de las hierro 6 venga venga quinta pregunta va marcel pasamos a la quinta espera quinta y última pregunta última oportunidad a ver voy a una pista para ésta que se mantiene igual que la versión anterior que se mantiene igual vale fácil fácil david fácil hoy se lo tienen que ganar que hay mucha gente que las quiere que se mantiene igual que la versión anterior marcel pues el cohete no porque si no no el cohete el cohetazo estaba allí expuesto de marcel cohetazo brutal brutal metros y metros y metros de cohete tío pero chatarra no 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 estaba ahí él es que no sé si era el atlas o ahora creo que utilizan el atlas ahora para lanzar cacharros pero cohetazo tío tú sabes cómo llevan cuánto tardan de sacar el el cohete hasta la plataforma lanzamiento dios están días y días para llevarlo tío porque por unos con unos raíles con un tractorazo enorme marcel enorme tío porque porque van muy lentos tío está lejos el cabo cañaveral es muy grande tú entras marcel y tienes a lo mejor media hora de coche desde la desde que entras hasta la hasta la playa y yo david has dado una pista aquí perdón que te nos dice chimo que era el apolo 11 el apolo 11 no fue el primero que llegó no el apolo 11 así el apolo 11 no el de la peli es el 13 no no sé david no te puedo ayudar recuerdo la quinta pregunta que es que se mantiene de la versión anterior tú has dado una pista y los has confundido a la mayoría lo dejo aquí porque vale que se mantiene que que mantiene estas zapatillas puede ser una cosa o más de una parte de la zapatilla exacto exacto vale y aquí puede ser porque he hecho así marcel claro tú has enseñado esto bueno y se han quedado con esto bueno puede ser pueden ser una pueden ser varias pueden ser ninguna pueden ser muchas cosas tío no puede ser de todo puede ser los áquilos a equilibrado venga david repasamos las cinco preguntas así damos una segunda oportunidad antes de me pones pelos de escarpia tío marcel cuando me ha hecho recordar estas cosas venga vamos una una primera tú a ver la versión v6 pesa más o menos que la anterior pregunta la segunda pregunta es qué compuesto lleva en la media suela la 3 de que dos versiones parten estas v6 la cuarta es que perfiles tienen la media suela milímetros y delante vale y la quinta barcel a yo que semana que es lo que mantienen igual que la versión anterior venga dejamos aquí 20 30 segunditos y pasamos a dar las respuestas he visto también que decían apolo 10 y bueno y aquí ya como que ya no sé de qué hablamos david la gente está intentando ganar unas hierro 6 hablando aquí de hoy es lo importante tío es hoy es lo importante me diáis luego iván vila con las series por ciento gracias navajelas de magnum y cosas de estas no y un día esto se explicó lo que pasó aquel día lo que nos pasó aquel día en plataforma 39a vale es digno de explicar y otro día david podemos explicar lo que pasó el martes aquí cuando terminamos el directo que casi nos pilla emitiendo aquí en directo salió no tenemos fotos no 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 tenemos fotos salimos de aquí y nos llamaron que se estaba incendiando en la oficina venimos no era nuestra pero era justo debajo y bueno pues imaginados momentos de tensión pedimos entrar para sacar los discos duros todo lleno bomberos dentro fuera y al final humo pregunté que si podía entrar varias veces me dijo que no y hubo unos bomberos me dijo mira si empieza a coger temperatura te dejo entrar te dejo que me acompañe te acompaño y entras y bueno al final lograron apagar el fuego incendio pude entrar pero ya más relajado y me llevé ordenadores discos duros así que susto y ahora estamos ahora mismo pues con un olor a humo bastante fuerte aún pero por suerte nada de la oficina nada nada pero fue fue debajo podía haber calcinado totalmente bueno nos dicen por aquí bueno david sí perdón dicen por aquí que que susto y suerte que que hombre a ver pues sí más que al show bueno y también que había sumo veías bomberos dentro de la oficina a tope no sabías que iba a pasar no se iba a empezar a pegar manguerazos y todo se iba a ir a estropear david te parece si vamos a dar las respuestas no vamos a dar las respuestas correctas y ya elegimos a el ganador vale la primera pregunta era la versión nube 6 es más o menos pesada que la versión anterior y la respuesta es menos la uve 6 11 gramos menos las que menos la segunda era que compuesto lleva en media suela compuesto prespo amex la tercera tercera es que dos de que dos versiones vienen estas hierro versión 6 pues de la 2 y la 5 cuarta pregunta cuáles son los perfiles de la media suela 28 20 y última pregunta que se mantiene igual que la versión anterior bueno pues si vais la suela y vais bien y la media suela dos cosas hemos muchísimas respuestas quizás la plantilla también diciendo que la suela hemos tenido que misma suela vibran pero se dejaban la media suela aquí aquí la tenemos una vida es alguna cosa más pero las cordones pero vamos a mí te ha llegado la hora de la hora que las 230 personas que tenemos ahora en directo estaban esperando yo voy a hacer lo de la nasa imagínate sortear un cohete un muelle de un cohete que ya debe un tornillo a ti sí que te falta un tornillo dale hombre venga david yo como siempre momento de scroll momento scroll ratón arriba para abajo un poco arriba david tú me dices que bueno lo del cabo caña verán cuando el día que te lo explique david dime cuándo quieres que pare tres dos uno ya marcel vale respuesta vale correcta tengo el nombre es que tenemos mucha gente david y quiero que sácalo de dentro tienen dentro de ti marcel las hierro v6 se van para cristina plazas caparrós cristina plazas caparrós te llevas unas v6 muchas felicidades que las disfrutes y sobre todo también que nos envíes alguna fotillo no hace falta que sea en la casa pero alguna fotillo con ellas puestas que queremos verlo y que la gente también diga que no las que hay vosotros que salen que sí que salen que llegan a vosotros que se lo pregunten a la gente que sí así que cristina felicidades y darle enhorabuena cristina en momento de felicitaciones tenemos por aquí deportividad me gusta me gusta también hay alguno como bor que dice tongo tongo porque tongo no sé tongo porque tongo ah mira y cristina la tenemos por aquí dice ole gracias pues enhorabuena era muy difícil que se ponga en contacto con nosotros pues a través de facebook pero sobre todo gracias a todos que estáis ahí cristina felicidades pero yo gracias a todos incluidos cristina también por estar ahí a veces aguantando un poco pues el chapas de turno no y que a veces dices bueno pues qué pesado el tío este que explique cosas no me las hierro no desde el viaje a la nasa pero bueno intento un poco también amenizar el tema no pues mira te lanzo la última pregunta de la nasa david lo pregunta iván gonzález si eres terraplanista ostras qué bueno porque hablas aquí de iván gonzález es que el otro día me vi un reportaje de eso tío porque digo esta gente tío o sea yo ni soy ni dejo de ser yo no no pero esta gente en que se basa y me vi el reportaje del terraplanismo tío me lo vi y que te lo creíste es muy curioso es muy curioso pero les fallan muchas cosas pero sí que dejas de ser no eres terraplanista no es no específicamente no específicamente pero que les fallan muchas de sus teorías porque dicen que hay una cúpula tío o sea que es tú has visto lo del show de truman sí pues es eso dicen que o sea que llega un momento que se acaba que ya está que una pared no y que hay una cúpula y tal entonces le pregunto oye y cuántos metros de alto tiene la cúpula y el tío se quedó de piedra y bueno un sistema de luces que van dando vueltas así es como el show de otro en medio y un bueno las paranoias tío pero muy interesante bueno bueno da para otro para otro directo también david nos vemos la semana que viene el martes estaremos aquí hasta el martes y el jueves sorteo muy amables adiós